Ok Ahora tengo la misión De Ah, tengo que hablar con una chica Llamada Ara Así que bueno Voy a buscar a esa tal Ara Bueno chicos, como ven Ya encontré a Ara Que es esta chica Y pues bueno Yo estaba por allá Arriba Y pues lo que hacen es Bajar, bajar, bajar Cruzan el puente Y pues se encuentran a Ara O mejor Se spawnean ahí Y cruzan el puente Que es lo más rápido y sencillo Pero bueno, vamos a hablar con Ara Ok, es la parte 2 Así que supongo A ver ¿Qué tengo que hacer? Ok Tengo que coleccionar El pico Al top No entiendo La verdad es que no entiendo Así que voy a intentar Saber Qué es lo que dicen Ah, y pues bueno Mientras estaba buscando Me encontré a Lilia Bueno, no sé qué dice Tanto Lilia Oh, es otra Ok Interesante Así que son Otras Misiones Pero Bueno Esto no es de Tener misiones Así que lo dejaré Otro video Así que Es eso Voy a seguir buscando Bueno Chicos Ya Después de un poco de tiempo Ya entendí Y es que El pico Está roto En dos partes Así que Tenemos Que pues Buscar Donde está El pico Así que Pues bueno Voy a ir a buscarlo Me acabo de dar cuenta Que Al lado del portal Está La primera parte Del pico Así que Vamos A coger La primera parte Del pico Y pues Ya la tenemos Ahora Voy a buscar La segunda parte Después De prácticamente Horas Buscando Encontrar La segunda parte Del pico Así que Bueno Este Es el castillo Donde Es la minería Y todo eso Y está Escondido Aquí O sea Prácticamente Aquí Así que Pues bueno Supongo Que tengo Que reclamar La misión Y ahora Dice Que Estamos En la parte Tres Y tenemos Que hablar Con Timandra Así que Voy a buscar A Timan O bueno Eso Bueno Me di cuenta Que Timandra Es con La que Pues Hablé Antes Con La de la Primera parte Y pues Bueno Vamos A reclamar Las monedas Y pues Ahora Dice Que hable Con Con O Bo E A Así que Pues bueno Supongo Que otra vez Tengo Que buscar A E O O Bea Bueno Estuvo más fácil De lo que me esperaba Porque o sea Me tiré E O Bo Está Justo aquí Así que Ahora Hablamos Con Ella Y pues Ahora Tengo Tenemos El pico Pues Para Picar El pico Para Picar Excelente Bueno Supongo Que Ya Podemos Picar Y pues Si Podemos Picar Entonces Ahora Ganaremos Dinero Picando Y pues Eso Si te ha gustado El video Te recomiendo Que le des Un like Y que te Suscribas Y pues Bueno Nos vemos En el siguiente Video Chao Tengo Picar Tengo Salud Tengo